La Luna va bajo el cielo de la cueca Siendo crecer la flor de la polvareda La parrae, el o de la pancha al faro Y el vino está empinándose en el patio Y el vino está empinándose en el patio Cordiendo está la voz de los tonaderos La pancha va con un cogollo en el pelo La pancha va con un cogollo en el pelo Llora el cantor, coplas a la madrugada Llora el cantor, coplas a la madrugada Limpiale amor, con tu pañuelo la cara Limpiale amor, con tu pañuelo la cara Sube la luz en el canto de los gallos Y al alba está bailando No quisiera quererte, pero te quiero Ese castigo tiene la vida mía Por tenerte conmigo me desespero Y si tú te acercaras, me alejaría Por tenerte conmigo me desespero Y si tú te acercaras, me alejaría No quisiera que vuelvas, pero te espero Eres como un castigo de idolatría Si vivo por tu amor, por tu amor muero Y si tú te murieras, me moriría Si vivo por tu amor, por tu amor muero Y si tú te murieras, me moriría Mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo Por la garganta me sube un río de sangre fresco De la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos Y en la sien una corona hecha de alfileres negros Mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo Que soy un hombre casado y sin embargo te quiero Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio De ortigas y de chumberas, de cal, de arena y de viento De mar reservas oscuras y de vidrios en acecho Un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo Que está rondando la llave que guarda nuestro secreto Si yo sé bien que me quieres y tú sabes que te quiero Y lo sabemos los dos y nadie puede saberlo La llave que guarda nuestro secreto Me bastará tan solo de tu boca oírte amo Y desde la distancia al infinito te hallaré En cada movimiento pendular de un triste otoño Veré todo el verano resbalar sobre tu piel Me bastará tan solo que aún te quiero de tu boca Se escape el cielo adentro hacia una nueva dimensión Y así aceptar que solo yo comprendo esta locura Y nadie más divulgue lo increíble de este amor Pero mira que cosa tan graciosa es mi ilusión Yo aquí soltando sueños y esperanzas a los vientos Pero mira que cosa peligrosa es tu querer Te juegas al azar y apuestas con mis sentimientos Duerme mi niño y sueña con su payaso Duerme mi niño y sueña con su payaso Duerme mi niño y sueña con su payaso Al arrobar, al arrobar, ¿dónde está el Dios de los pobres, Señor? Hacha, me tacha sudor y sudor, hacha que no hacha un payaso de sol, pronto será Navidad. Amén. Luna de los valles, la compañera de la soledad, tu corazón de adobe, la ten se planta. Tu corazón de adobe y baguala, la ten se plantas. Luna encafayate, la noche entera te sueles quedar, solo montando guardia en el medanar. Solo montando guardia de estrellas en el medanar. Luna, lunita, ballista, candil encendido, silencio, canción. La rosa de un amante que te regaló. La luz del caminante que ve acá en tu corazón. Quiero hacer con tu amor esa fiesta del alma y empezar a volar desde tus mismas alas. Tanta leña en los dos, no se ha encendido nunca. Y la chispa casual siempre ha quedado trunca. Ven a mi corazón, el viento habla con blusa. Esta fiesta de amor no quedará inconclusa. Ven a mi corazón con los cinco sentidos. Y juntemos los dos todo el tiempo perdido. Y juntemos los dos, no se ha encendido. Estanqueada en los carnavales y a las carpas vuelvo a parrear. Se narinan las cacharvallas de mi salta pa'l carnaval. Se narinan las cacharvallas de mi salta pa'l carnaval. Tres el duende en los bandoneones, los violines quieren llorar. Y en el vuelo de tu pañuelo, se ha enredado mi soledad. Y en el vuelo de tu pañuelo, se ha enredado mi soledad. Y un ramito de albahaca, perfumaba tu pelo. Por tus ojos salteña, no han perdido mis sueños. Se narinan las cacharvallas de mi salta pa'l carnaval. ¡Se va la segundita! ¿Cuál reptil ponzoñoso? Tu cuerpo se desliza y tiene en tus caricias el frío del terror. Y es tu mirar tan triste, que a veces causa pena. Igual que el de la hiena, que incuba una traición. A veces me pregunto, en qué estaba pensando, el día que mis ojos se fijaron en ti. No me perdono nunca, el haberte mirado. Del mal que me has causado, solo culpable fui. ¿Quién sabe en qué momento, el gran Creador te hizo? ¿Quién sabe qué pensaba, al darte corazón? Yo puedo asegurarlo, que su intención fue sana. Si tú naciste en mala, la culpa no es de Dios. Si tú naciste en mala, la culpa no es de Dios. Las manos de mi madre, parecen pájaros en el aire. Historias de cocina, entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre, saben que ocurre por las mañanas. Cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre, llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta, cuando ellas vuelan. Junto a otros pájaros, junto a otros pájaros que aman la vida. Y la construyen con el trabajo, arde la arena, harina y barro. Lo cotidiano se vuelve mágico. Se vuelve mágico. Puerto de Santa Cruz, tan lejano y querido. Pedacito de frío, sol de mi corazón, mi pequeña canción. Como un largo lamento, palomita en el viento, que llevará mi voz, mi voz, mi voz. Perdida en el adiós, adiós de amor, locura del ayer. Ayer de fuego bajo el caserón, el caserón, refugio del amor. Amor de amar bajo la nieve gris y el gris del mar, golpeando el ventanal. El ventanal donde tu boca azul, 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 tu boca junto al mar. Puerto de Santa Cruz, pedacito de mi alma. Mi guitarra en el alba, suele a veces llorar. Las javiotas del mar, si preguntan por ella, dile que en una estrella la volveré a encontrar. Y el mar, el mar, de nuevo me dirá, dirá tu voz perdida en el adiós. Adiós de amor, locura del ayer. Adiós de amor, locura del ayer. La soledad se hace carne en mí, y la noche parece un desierto. Pero llegas tú, con tu inmensa luz, y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un desierto. El tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo. De solo saber, de solo saber que te voy a ver, y a regalarte todos mis momentos. Vas a ver, 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 vas a oír mi canción. Vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Sobre el verde caliente del enero, quiero moler tu roca milenaria. Hacerte arena y llevarte junto al río. Sentir tu cuerpo caerme lentamente, como una lluvia torrencial de otoño mío. Sentir tu cuerpo caerme lentamente, como una lluvia torrencial de otoño mío. Pero te vas, pero te vas, empréstame tu amor un momentito. Subamos juntos la noche del silencio, más allá de la angustia y el olvido. Subamos juntos la noche del silencio, si no se va a morir mi amor de frío. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Te voy a contar si quieres, como es la vida en mi pago. La pucha que es un halago, contarte con alegría. Perdón por mi fantasía, pero no hay otro Santiago. El cielo tiene ventanas por donde el sol no despierta Dejamos la puerta abierta por la amistad mañanera Y el ritmo de chacarera te pone el alma de fiesta Se cuelgan de los tunales vivos rayitos de luna Como amasando la tuna pa' convertirla en arrope El viento pasa al galope cuando la noche madura Has de llevar para siempre prendida como una estrella El embrujo de esta tierra como una de sus virtudes Serán las noches azules con patio de chacarera Santiagueños me han pedido que cante una copla yo Y como soy santiagueño no puedo decir que no Allá voy a ver si puedo, voy dudando si podré Porque en muchas ocasiones truena y no sabe llover Me gusta la voz del potro, el calzoncillo cribado El chiripa de merino pa' lucir un zapateado Chacarera de mi tierra, gloria de nuestra nación Vos serás el estandarte de la vieja tradición Adentro, unos ojos estoy viendo que no me dejan cantar En el rasguido me pierdo los versos, me hace olvidar Si la vida es un momento así como llega a pasar Solo el amor con su magia detiene el rumbo del tiempo Le pone trino al silencio y a la piedra le hace agua Cielo, otoño y su lamento llorando flores dormidas Y las hojas son heridas que se le escapan al viento Para que sea lejanía pudiendo ser un encuentro Si la luna es un espejo donde la noche se mira Como si fuera un fantasma clamando por ser el día Déjame sender el sueño de tu propia fantasía Saca tu sombra de adentro, ponele brillos al alma Tápame con los colores de tu sombra enamorada Que la vida sin amor es como un eco en la nada Han dicho que es el amor el que ilumina el vivir Y puede con un adiós oscurecer nuestro existir Con sus virtudes en rey lo puede un día transformar Con sus pasiones también en una cruz no puede atar Te pone fuego en la piel y amíbar en el sentir Y así como da placer te hace llorar, te hace sufrir Buscando una luz de amor que mate la soledad Mi chacarera y mi voz de sol a sol siempre andará Han dicho que es el amor igual que un barco en el mar Al puerto del corazón si uno se fue otro vendrá Música Llegó la noche fatal, noche de agonía para mi soñar Hay noche, noche de quebranto, te marchas muy lejos sin mirar atrás Y así, sin más esperar, el barco se aleja viéndome llorar Ay, por Dios mírame, los ojos en llanto, que amándote tanto me vas a dejar Por Dios mírame, los ojos en llanto, que amándote tanto me vas a dejar Música Arden mis labios por ti, muriéndome de amor Porque eres mi dueña, santiagueña de mi corazón Porque eres mi dueña, santiagueña de mi corazón Temblando vuelves a mí, dejándome en tu adiós Tus manos pequeñas, santiagueña de mi corazón Tus manos pequeñas, santiagueña de mi corazón Dormirán mis ojos sobre tu pecho Como en las abras el sol Amorosa flor de mi tierra Miel santiagueña, dulce como el pistón Mis sueños te sueñan, santiagueña de mi corazón Orillitas del canal Cuando llega la mañana Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Adentro puro temblor El bombo con la vagual Y si alborota quemando Debe chispear las guitarras Y si alborota quemando Debe chispear las guitarras Lucero, solita, brote del alba ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Oye, ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¡Oye, Navarro! 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 Finalita acordate de José Artigas Y endulzate la boca cuando lo digas A la huella de un siglo que otros borraron Mintiendo los martirios del traicionado A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando Junto a la valleja, Vidalita, yo quiero irte andando A la huella primero de José Artigas Y sácate el sombrero cuando lo digas Y sácate el sombrero cuando lo digas Vidalita orientana, lejana y pura A la patria cantada sin amargura No hay más huella, Canejo, que la de Artigas Y júgate el pellejo cuando la sigas Patria sola y patria, Vidalita Adentro, tanto ruido hace la gente Por el petiso fantasma Si se topa con mi suegra Se le va a acabar la fama Dicen que a un conductor Se le sentó en el pescante Falta que al gobernador Vela y también me lo espante Un guapo salió a buscarlo por las termas de Riondo Al otro día lo hallaron Y parando por Huaycondo Ay, juna con el petiso Que nos respeta las ganas Si es que no lo mete preso Seguirá siendo macana Venga, se lo tritita Ay, juna con el petiso Adentro Y si por casualidad La mujer tiene mellizos Uno se parece al padre Y el otro igual al petiso Petiso famoso Yo soy aquel que has olvidado El mismo que jamás te olvidarás Ya ves, yo ya te he perdonado Y tú me has condenado a tanta soledad Yo soy aquel que una mañana Sus versos de poeta te cantó Y tú temblando Y desde tu ventana soñábamos los dos Amor, amor, amor ¿A dónde estás? Dolor que me lastima sin cesar Te siento como el viento que se va Y nunca más Y nunca más Lo alcanzarás Amor, amor, amor ¿A dónde estás? ¿Quién sabe si mi angustia sentirá? ¿Quién sabe qué locura buscarás? Amor, amor ¿A dónde estás? Pasó en el norte grande Chile 1907 Fue Iquique la ciudad Si contemplan la pampa y sus rincones Verán las sequedades del silencio El suelo sin milagro Y oficinas vacías como el último desierto Y si observan la pampa y la imaginan En tiempos de la industria del salitre Verán a la mujer y el fogón mustio Al obrero sin casa Al niño triste El sol en desierto grande Y la sal que nos quemaba El frío en las soledades Camanchaca y noche larga El hambre de piedra seca Inquejidos que escuchaba La vida de muerte lenta Y las lágrimas soltadas Las casas desposeídas Y el obrero que esperaba Al sueño que en el olvido Solo espina postergada El viento en la pampa inmensa Nunca más se terminara Pureza de sequedades Para siempre se quedará Mi madre Como todas las madres Tenía las manos casi santas Y lucí en la frente un beso lindo El que le dábamos mi hermano y yo cada mañana Mi madre como todas las madres Era sendosa y pura como el agua Y buscaba para mí Y me regalaba los tesoros más profundos de su alma Y yo era niño La quería Y nada había más hermoso que su cara Y no había más ternura Que la de aquellos ojos sin palabras Mi madre era silencio Era tan suave Tan callada Era muy frágil A veces como un beso Y yo era su hijo Y ella me amaba Y reíamos juntos Y bailábamos Y plantábamos rosas Y decía Tú vas a ser un poeta enamorado Eternamente de tu canto y poesía Y se ponía triste Y me abrazaba Y yo era niño Y no sabía de esa tristeza dulce que me daba Cuando hablaba de crecer Y de la vida Mi madre como todas las madres Trabajaba Y no tenía horario por supuesto Trabajaba simplemente Lavaba Cocinaba Limpiaba Y todo eso Y eran inviernos tibios Y me acuerdo Me contaba cuentos Con historias de dragones Y príncipes Y pasaba las horas Y al acostarme Al acostarme Esperaba Me durmiera yo primero Antes de irse Mi madre como todas las madres Nunca quiso que me fuera de su lado Y discutía duro con mi padre Y en eso el viejo El viejo fue mi aliado Mi madre Mi inolvidable madre Me dejó como herencia Sus razones Estas que yo recito Cada tarde Cuando hablo con mis hijos De cuestiones No mientas No te engañes Ve con paso firme Por la vida Intenta ser honesto Que más vale la paz De la conciencia Que una herida Mi madre Mi madre como todas las madres Sufrió y penó Por mi futuro Y yo hijo Como todos los hijos Entendía tarde De ese asunto Hoy no está Se fue Se la llevaron Pero me queda vivo Su recuerdo Mi madre Mi madre como todas las madres Mi madre Mi mamá Marcela Es el tesoro Más lindo Que yo tengo Igual que ayer Igual que siempre Amor que nace Amor que muere Eternidad Eternidad Eterno amante Ay corazón Tan inconstante Quien más te quiere Más te quiere Ay corazón, no hay que llorar, un amante no debe llorar Hay que reír, hay que cantar, porque el mundo no perdonará Que ames a quien tiene un hogar Un amante, sea hombre o mujer, debe saber que no es verdad No eres libre de amar, no podrás amar a quien amas Una tarde de domingo, galopeando con mi hermano Le seguí el rastro a un ganado que se me había perdido En un monte muy tupido, de entramos los dos montados Yo en un oscuro tapado y él, y él en un puro tordillo Mi oscuro era precavido porque estaba acostumbrado A entreverarse el mentau en cualquier clase de líos De repente sentí un ruido y un zarpazo agazapau Era un jaguar que a un venau le ganó por un descuido Ese bicho enfurecido con la sangre entre sus dientes Se lanzó cobardemente sobre el lomo del tordillo Clavándole los colmillos a mi hermano en la garganta Y él pudo abrirle la panza, ni bien sacó su cuchillo Así cayó malherido, entre mis brazos mi hermano Quien tomándome la mano, me estoy muriendo Me dijo, yo mordí mi crucifijo Y entre la cruz lo crucé Y hasta el pueblo cabalgué Dejando solo al tordillo Y oscuro que era prolijo para el trote y la carrera Cuando salió campo afuera Demostraba su valor Y a la casa de un doctor Llegamos con gran premura La sangre ya estaba oscura Entre gritos de dolor En la cama del doctor Recostado quedó mi hermano Le dije al buen cirujano Por favor, cúremelo ¡Qué mala suerte tengo! Poca fortuna Tu amor se vuelve espina de Tunes Espina de Tuna Espina de Tuna Qué mala suerte digo Con tus amores No quiero espina Quiero las flores Quiero las flores No quiero espina Quiero las flores Quiero las flores Ay, de mí siempre así Muriéndome por verte Pero es que tengo para quererte Vidita Muy mala suerte Tengo para quererte Vidita Muy mala suerte De la punta del maizal Hasta llegar a los blancos Pinté toditos de blanco Los postes y los alambrao El molino colorao La aguada color cereza El potrero de turquesa Y el gallinero rosao Pinté el galpón de dorao El chiquero de violeta De amarillo las piletas En donde bebe el ganau Si alguno viene mamau O pa gusto de la gente Pinté azul foforescente La tranquera y el candau Al tambo lo coloreé Con colores bien vistosos Granate medio verdoso Mezcla con marrón glacé También es un gusto ver Los terneros platinados Los toros amarronados Y las vacas color té Rancho que era tapera Ahora parece un palacio Los pinté negro y grisáceos Con lunares o rabinos También pinté los porcinos Y al ver que todo realza Pinté mi overo naranja Y me ha quedado divino Pinté la cocina leña De un celeste muy clarito El castre de mi abuelito También se lo coloreé Pero es un gustazo ver A mi abuela emperatriz Le di una mano de barniz Desde ahora van a verme vagabundear Entre el cielo y el mar Vagabundear Como un cometa de caña y de papel Ven detrás de una nube Por serle fiel A los montes, los ríos, el sol y el mar A ellos que me enseñaron El verbo amar Soy palomo, torcas Déjeme en paz No me siento extranjero En ningún lugar Donde haya lumbre y vino Tengo mi hogar Y para no olvidarme De lo que fui Mi patria y mi guitarra Las llevo en mí Una es fuerte Y el fiel La otra un papel No llores Porque no me voy a quedar ¿Quién pudiera olvidar tus besos lejanos? ¿Quién pudiera tener tu boca en sus manos? Confunden a mi razón Y no desconocer Y no desconocer ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Cómo dejar de verte como un abismo? Sí que me prende en paz En mis sueños te vi, linda palomita. En mis sueños te vi, linda palomita. Siempre tuyo, tuyo siempre, es mi triste corazón. Tú eres mi india, linda morena, yo soy tu indio, guapo moreno, mi amor. ¡Qué gran sorpresa! En verdad no lo esperaba. El mundo es chico y hoy te encuentro cara a cara. Y no es casual tener tu mano entre mis manos. Es el destino programado de antemano. ¿Cómo te encuentras? Y perdona si hablo tanto. Estoy nervioso sin poder disimularlo. Hay una lágrima rebelde que me ahoga y el corazón que se me escapa por la boca. ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan y entre nosotros hubo una hoguera. Hay leña seca. Hay leña seca al alcance de los dedos. Con una chispa puede arder de nuevo. Hay leña seca al alcance de los dedos. ¿Cómo te encuentras? Y perdona si hablo tanto. A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás. Pobrecita, si me muero, ¿con quién bandar? No es que se vuelque mi vino, lo derramo de intención. Mi sombra bebe y la vida, el de los dos. Achatadita y callada, ¿dónde podrás encontrar? Una sombra compañera, que sufra igual. Quimba y toro, overo, playero, miu, colorado. Música Pasé por el charquito de Don Tomás y Teruero. Pasé por el charquito de Don Tomás y Teruero. También pasé por Hong Kong. También pasé por Hong Kong. También pasé por Hong Kong. Que tu mujer se enojara porque me apresta un camisa. Que tu mujer se enojara porque me apresta un camisa. Música Niña, lo hubieras dicho Si estabas enamorada Amor que no da nada No es más que puro capricho Amor que no da nada No es más que puro capricho Si te has quedado triste No es porque yo me haya ido Un amor bien sentido No es como el que vos me diste Un amor bien sentido No es como el que vos me diste No me estés esperando Pasarán muchos años Me hiciste tanto daño Que te estoy olvidando Si volviera algún día Sé que por vos no sería Escóndete mi amor Escóndete que viene mi mamá Que viene mi mamá Escóndete detrás de la puerta O abajo la cama O abajo la cama Que si te llega a encontrar Seguro que piensa mal Decide que nos queremos Y nos casaremos para el carnaval El tiempo ya lo dirá De nada podrás jugar Ya me lo dicen mis sueños Ser algo mi dueño Pa' qué quiero más Solo que el tata no quiera Mi amor tendrás que esperar Total ya no falta mucho Pa' el año que viene Ya cumplo la edad Adentro Caballo que no galopa Va derecho al pisadero Y al que no topa la muerte Va derechito al infierno Andar solo y galopando Como quien se va perdiendo Con el alma dolorida Caminito de los cerros Andar solo y galopando Como quien se va nomás Las lágrimas bajo el pocho Porque no es mi hombre llorar Mi caballito querido Esta te pido nomás A mí me echaron los perros Pero no me han de alcanzar Caballo que no galopa Va derecho al pisadero Estrella que no hace noche Se alumbra con el lucero Soy jinete de la noche Voy galopando hacia el alba Ando lejos de mi tierra Por no vender mi guitarra Soy jinete de la noche Un día clarará Solo le pido a mi tierra Que no me quiera olvidar Mi caballito querido Esta te pido nomás A mí me echaron los perros Pero no me han de alcanzar No me han de alcanzar